Y muy buenas a todos gente, estamos aquí en el tercer episodio de My Time at Sandrock, vamos a continuar esta maravillosa serie, en el día de hoy vamos a intentar completar la misión que tenemos a la derecha de la pantalla, la de recuperar el tiempo perdido, en el último capítulo ya conseguimos los ladrillos y el palo de madera y en el día de hoy pues intentaremos acabar de conseguir pues lo que nos falta, aparte de eso también tenemos que entregar alguna que otra misión secundaria que completamos el último día, como por ejemplo esta que tenemos que entregar la espada y el escudo de piedra a Pen para que se la dé a Burgess creo que era, así que por supuesto vamos a ello como siempre gente, si queréis que continúe esta tremenda serie dejar ahí vuestro tremendo like y por supuesto también suscribiros para no perderos los futuros episodios del taller de Bonifacio, para comenzar gente he estado investigando un poquito todo porque en el último capítulo la cuerda gruesa no sabía donde conseguirla y el cojinete tampoco lo conseguimos y es que teníamos que poner a hacer estos residuos mecánicos para obtener esos cojinetes así que vamos a reciclar y con suerte pues a lo mejor conseguimos algunos, esto lo dejamos trabajando y se supone que en el gremio me dijisteis que se consigue la receta o el crafteo de la cuerda, así que vamos para allá, buenas Dambi, a tiro te conozco creo ¿no? Acólita de la iglesia, bueno hola, ahí subimos la relación por supuesto y tenemos que ir mejorando relaciones también, aquí está mía nuestra compañera, bueno tiene el mismo oficio que nosotros si no recuerdo mal ¿no? así que le vamos a decir hola y por ahí me está diciendo que está construyendo un par de fraguas, eso lo hicimos también en el último capítulo, si no lo habéis visto os lo recomiendo para que no os perdáis nada de la aventura y se supone que aquí nos venden la cuerda gruesa, vamos a ver si teníais razón en los comentarios gente, como siempre os digo yo soy nuevo en este juego por supuesto así que si tenéis algún que otro consejo, si os gusta la serie también id comentando en los comentarios que hay un montón también todo ese tipo de apoyo que os dejaré un corazoncito, vale creo que aquí venden la cuerda y aquí estoy viendo una cuerda así que asumo que es esta para comprar, clic derecho, pone abajo así que pum, la compramos asumo que con una, ya está ¿no? porque es la receta, no hay más así que perfecto y creo que ya lo tenemos todo todo bien, he aprendido a hacer la cuerda gruesa la cosa la cosa es que claro ahora que la sé hacer tendré que ir a la mesa de crafteo o algo así supongo ¿no? porque aquí están más las máquinas, relaciones, calendario vale pues volvemos para allá y lo único que nos falta es conseguir más cobre ¿vale? el cobre tendremos que ir como a la zona de de chatarra, de minas, como el queráis llamar que creo que está detrás de nuestro taller así que vamos a ello y creo que tenemos bastante controlado diremos todo lo que tenemos que hacer así de primeras aquí está Unsur, que si no recuerdo mal a ver Unsur, perdón tú eras, ¿quién eras tú? era el ayudante de alguien Unsur, no me acuerdo de quién realmente pero bueno, ya lo veremos tengo un montón de misiones relacionadas con el pueblo, de hecho lo he dicho tenemos que ir a hablar con Pen para darle el arma por cierto, tenemos que ir a por armas nosotros también y a ver, primero la cuerda cuerda gruesa, aquí está necesitamos uuuh, necesitamos fibra vegetal vale, ahora mismo podríamos hacer bueno, vamos a fabricar cinco ¿no? perfecto vale, pues ya está, ya tenemos las cuerdas ¿no? cuerda gruesa efectivamente, nos sobraba, nos sobraba genial, genial, pues ya hemos completado otra de las cositas tan solo nos falta un palo de cobre para eso necesitamos cobre y el cojinete que se supone que se está haciendo si vamos al mapa me gustaría acceder a esta zona de por aquí a la perforación eufaula que está justo aquí espera, vamos a picar un poquito de piedra que siempre viene bien conseguir recursos, gente ahí está residuos de piedra esto no lo podemos pillar esto de momento tampoco y claro, me gustaría como entrar por aquí y el problema es que no nos van a dejar ¿no? me va a venir el señor ese creo que en el último capítulo nos vino el señor ese vamos a pasarlo rápido efectivamente un sur, de hecho es un sur que me dice que de momento no vale, vale, perdón puedo arreglarla sí, pero de momento no vale, un sur vale, vale, me ha quedado claro de momento por aquí no se nos permite el paso vale, pues necesitamos pillar cobre y es lo único que no sé de dónde pillarlo esto se resetea diario ah, amigo esto se resetea diario así que aquí vamos a pillar 100% cosas de cobre yo creo, eh residuos mecánicos vale, residuo de cobre eso era lo que necesitábamos gente no estaba seguro de si esto pues como que iba respawneando también o era una cosa que salía una vez y ya está ahora pues obviamente ya sabemos de dónde sale todo esto y genial nos han dado un disco de esos que tenemos que entregar aquí que por cierto aquí fue un personaje que os gustó bastante en el último capítulo así que guay vamos a ir rompiendo todo esto con el pico necesitamos ir mejorando el pico que con este nos cuesta un montón hace perdemos bastante y es que mirad el tiempo abajo a la derecha al lado del mapa como va pasando cada vez que damos una vez con el pico va pasando como un minuto o dos y bueno parece poco pero si vas ahí picando, picando se pasa un par de horas con la tontería vale, vámonos de aquí gente y creo que tenemos la sí, tenemos todo bastante controlado me molaría tener otra recicladora para poder hacer todo esto a la vez porque claro si ahora estoy haciendo esto no puedo hacer otra cosa entonces para hacer una recicladora claro para hacer una recicladora tendría que sacar todo esto aquí, verdad creo recuperar todo recuperar todo para hacer otra recicladora es que necesito un montón de cosas necesito piedra a ver yo creo que lo puedo llegar a hacer vamos a intentarlo madera tengo para empezar comedero de piedra necesitamos otro comedero de piedra esto es para que todo sea mucho más rápido vamos a fabricar uno perfecto ahí está sierra moledora falta ahora la sierra moledora la podemos fabricar también genial vale la colocamos lo colocamos ah mira pues lo hemos conseguido hacer bastante rápido pensaba que nos iba a costar más y lo dicho ahora lo bueno espera lo voy a poner delante yo creo de la otra me gustaría rotarlo así ahora lo bueno es que aparte de hacer las cosas mecánicas podemos hacer también las cosas de cobre vamos a reciclar todo y vamos a añadir un poquito de de combustible como tal para que esto vaya funcionando vale ahora tenemos que ensamblar la grúa que es lo que tenemos que hacer como tal así que la vamos a ensamblar vale me falta un palo de cobre eso lo sabemos el cojinete vale los ladrillos los ponemos que más cositas tenemos por aquí el palo vale ya está los colocamos y la cuerda vale ahora me deja poner la cuerda vale pues tan solo falta el cojinete que se supone que puede salir de aquí y el palo de cobre que se supone que puede salir de aquí vale mientras esperamos estos minutitos gente vamos a aprovechar el tiempo por supuesto y vamos a intentar entregar la misión por ejemplo a pen vale también tenemos que ir a hablar con tenemos que reconstruir esta reliquia utiliza la máquina de recuperación máquina de recuperación esto creo que no lo tenemos aún así que nada vamos a hablar con pen vale vamos a a buscarle que si os digo la verdad no tengo ni idea de donde debe estar pero lo vamos a intentar de hecho tenemos que ir al escándalo del puente también vale pen creo que está cerca del ayuntamiento es decir arriba de todo del pueblo vale pues se lo entregamos y a lo mejor vamos al escándalo del puente porque es una misión bastante principal parece ser hola el alcalde aquí está hola Jan vamos a hacer un poquito de amistad con él ahí estamos y nuestro compañero pen ahí está pen ven compañero tengo la espada para ti vale ah bueno parece que como es habitual en mí he solucionado el problema y se me ha olvidado informarte resulta que al final encontramos la espada y el escudo de burgués oye los había dejado debajo de la cama a nadie se le ocurría nunca mirar ahí verdad oye porque no te los quedas tú llévatelos al desierto blande la espada un rato igual te diviertes puede ser un poco peligroso es verdad pero que sería la vida sin un poco de emoción pues nada gente tenemos tenemos esto ya vale un segundo ahí estamos tenemos nuestra primer arma la verdad que no no me esperaba que nos la diese así que guay nos la podemos como incluso equipar yo creo no vamos a ver el inventario y la espada donde está donde está esto aquí pues ahí lo dejamos en el 3 y ahora tenemos pues espadita más escudo vale no era el arma que me hubiese gustado utilizar de primera pero me sirve algo es algo y el pobre burgués que espabile un poco vale vamos rápidamente ole ole que rápido vamos al escándalo del puente que se supone que es como por aquí uy ahí hay algo es ahí 100% escándalo del puente gente veamos que sucede por aquí ojo vamos a hacer alguna captura por aquí guapa y ahí está eh colega que haces tan lejos de tu taller esta zona no es segura nos dice justice que era como el jefe de la policía por algún motivo estos reptiles llevan una temporada dando por saco en nuestro territorio pintarrajeando sus nombres por ahí trasteando con las estructuras y movidas así y me han dicho que también están liándola con el puente se hacen llamar empresarios ya ves tú y no podrían haber elegido peor momento para ponerse cansinos como si no tuviéramos suficiente ya con logan bueno que avisa a nuestro traidor no te acerques por aquí no nos dejan eh y si quiero ir que pasa nosotros en contra de todo nos van a reventar esperad eh vale me gustaría atacar de uno en uno vale nivel 17 no 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 gente nosotros somos nivel 5 obviamente no nos podemos acercar a ver si nos ayuda ostras a ver si nos ayuda nuestro compi justice bro no me dejes solo aquí tendremos que volver cuando seamos más fuertes nivel 17 son nosotros no somos ni de cerca rivales para ellos aquí está coco el búho hola coco que tal como estás así que de momento tranquilitos volvemos a nuestro taller y en cuanto a misiones ahora mismo tan solo tenemos la de la de la reliquia vale que tenemos que reconstruirla con una máquina de reconstruir cosa que de momento no tengo y tenemos que acabar de una vez el elevador que yo creo que lo vamos a conseguir en breve gente genial vale me gustaría saber como se hace la la recuperadora o como se como se llamaba monticho perdón gente se me ha olvidado ya se llamaba máquina de recuperación vale pues bueno no se muy bien no se perdona de que estoy abriendo mucho esto no se muy bien como pero bueno tengo que ir al museo vale gente si que la podemos hacer si vamos al museo rápido antes de que nos cierren vale hay que ir al museo cuidadito de no tirarnos al agua que ya sabéis que el agua es el recurso más apreciado por toda la gente de este poblado de esta aldea y obviamente no nos perdonarían que nos tirásemos al agua vamos al museo rápidamente a reconstruir esto pensaba que era una máquina que teníamos que crear nosotros pero se ve que no la cosa es que se está haciendo de tarde noche son las 8 ya Katori te ha sido tuya verdad Katori a lo mejor si no está ella me dice que no tiene pinta de ser eso de ahí verdad o no mira es este edificio de aquí a la izquierda eso no se que es la clínica pone puedo entrar no me han cerrado hace una hora gente ya lo sabía yo que íbamos tarde bueno cositas que pasan aquí tenemos también que es esto un salón recreativo oye pues podemos entrar a ver quien hay para hacer un poquito de tiempo y así pues vamos conociendo un poquito el poblado y todo eso efectivamente no hay nadie tienda del salón chef viaje al este guía de crecimiento ventilador retro esto es un poquito de decoración también para nuestra casa ¿cuánto vale? 30 o así 30 esto tenemos 10 monedas estas y 150 del otro no podemos comprar casi nada máquina de aventura ¿podemos jugar? ostras sí pero no he visto espera espera quiero salir me rindo me rindo no he visto como funcionaba esto ya lo veré luego ahora no nos vamos a poner a jugar a recreativas de hecho me gustaría primero acabar la misión principal de la historia para poder continuar y luego ya nos pondremos a jugar a otras cositas que seguro que nos dan alguna recompensa interesante si nos pasamos el juego y eso pero lo dicho prefiero centrarme un poquito en la historia de momento vale vamos a nuestra vamos a nuestra casita taller como le queráis llamar a recolectar los palos de cobre y el cojinete que creo que no nos lo asegura que lo que lo tengamos pero espero que al menos un poquito sí vamos a limpiar el suelo que alguien ha dejado por aquí algo un poco feo la verdad y a ver si subimos a nivel 6 ya me molaría bastante aquí está la estación y está nuestro increíble taller vale perfecto ¿cómo estáis viendo el juego gente? decídmelo en los comentarios si está molando si no a mí me está sorprendiendo para bien mucha gente como que acaba de no sé de ver todo el vídeo y demás por lo que tengo visto y comprobado no es un juego que haya llamado tanto la atención así de primeras pero si os digo la verdad me parece muy completo vale faltan 3 minutitos para que esto se se complete así que podemos empezar nuestro primer combate son amigables me dan un poco de pena las de esto ¿no? pobrecita en verdad no me está atacando vale nunca más le haremos más daño a una hormiga quiero saber que me dan caparazón de quitina pólvora hilo delgado vale me dan cositas pobres hormigas me ha dado pena porque eran amigables vamos a ir a por un enemigo que no sea amigable que por aquí recuerdo haber visto a más de uno o por ejemplo mira estas hormigas si que son amigables el jack mello también es que el jack mello nos dan alimentos oye yo no me quiero pegar con esto pobrecitos supongo que en algún momento les tendré que pegar sí o sí porque me darán algún tipo de recurso importante que necesite estos estos el pollo artificiero tú ven cuidadito esquivamos esquivamos pum pum a ver que me da el pollo este un huevo piel dañada animal cohete vale ostras este nivel 5 este está un poquito más fuerte este se llama distinto vale le esquivamos todo el combo perfecto vale cuidadito cuidadito vale bastante limpio de momento yo creo que ya le podemos reventar vale perfecto a ver que nos ha dado este bichillo pluma kit mejora de máquina eso no sé para qué sirve este es alfa salvaje si ataca a uno pasaría algo gente lo quiero probar me da un poquito de pena espero que no se enfade mucho pobrecito es que no me está haciendo nada bueno espérate que sí que me ha calzado una me ha calzado una a ver que me da el jack mello me dará la leche esa que dicen perdón amigo huerto pelo vale un poquito de todo perfecto y esta hormiga que es distinta esta es obrera vale perfecto perfecto a ver que me da me ha dado cuerda hilo y miel y tú este me va a pinchar seguro vale perfecto buen combo ahí estamos no me hace daño tampoco en verdad me ha embestido un poquito y hemos subido a nivel 6 mira valió la pena hacer esto un poco feo pero bueno mira me ha dado mármol cuero pelo fino perfecto cosas que no teníamos así que ya sabemos un poquito de dónde sale todo esto no tenemos mucha energía así que ojo un poquito más de conocimiento parece ser que tenemos vale así que vamos a subir uy eso está un poco bugueado ahora conocimiento a largo alcance conocimiento cuerpo a cuerpo que es lo que estamos haciendo vamos a subir esto para tener un poquito ah faltan puntos de conocimiento ah pues nada no podemos ah porque mejoraba este en vez de este entiendo bueno da igual no sirve gente no sirve esto debería estar listo vale necesitamos que nos den cuatro cojinetes vale se ha caído al suelo porque no tengo espacio a su mono a ver vamos al inventario efectivamente tengo todo esto lleno necesitamos vender o tirar cosas eh gente porque esto es esto es lamentable o sea vamos a no es que no tengo cosas que dejar aquí vamos a hacer un cofre vamos a hacer un cofre porque ya está lleno el cofre de aquí creo el que hicimos el otro día prácticamente lleno o sea vamos a dejar yo que sé algo que no quiera de momento la piel de animal vale esto lo tendré que ordenar fuera de cámara 100% ordenar auto rellenar y ordenar perfecto ah bien entonces creo que tengo alguna que otra ropa nueva para mi personaje de partes de arriba tengo esta ah vale esta tiene 19 defensa y 5 habilidad esta es mucho mejor esta es mucho mucho mejor de sombrero no tengo nada pantalones tampoco zapatos tampoco aquí tengo la bufanda que de momento no me puedo poner y ya está tampoco puedo usar mucho más vale vamos a se hace tarde lo se lo se vamos a coger lo que hemos conseguido ahora y a ver si construimos esto antes de que acabe el día sería genial espero que haya algún que otro cojinete 4 hemos pillado justo perfecto y en 3 segundos sabremos si conseguimos un palo de cobre o no por favor ahí ya está conseguimos un par así que podemos acabar la grúa gente pum y pum y tenemos esta tremenda grúa la tomamos y la tenemos que instalar en el elevador de ahí arriba vale eso lo haremos en cuanto despertemos porque se ha hecho muy tarde es la una y media ya en el juego obviamente no en la vida real bueno a lo mejor estáis viendo el vídeo por la noche ¿a qué hora estáis viendo este vídeo gente? decídmelo yo estoy grabando al mediodía así que nada vamos a despertar rápidamente que hemos completado una nueva misión gente la misión más complicada de lo que llevamos obviamente definitivamente la más larga y la que más nos ha enseñado sobre todo también tenemos que ir detrás de nuestro taller creo hacia la izquierda me da a mí efectivamente mira vamos a pillar también un poquito de maderita que siempre siempre la vamos a necesitar es el recurso más básico importante yo creo de primeras así que bien pillamos 4 de madera no mucho pero bueno mejor tenerla a no tenerla por supuesto y vamos aquí con la grúa no me puedo creer yo una grúa gente estoy bastante fuerte ¿no pensáis? vale y la deberíamos colocar pues por aquí ¿no? a ver instalar confirmar pum ahora vendrá el señor ese fuerte ¿verdad? mira mírame ole ole picando a tope y ahí está mi Ann mi compañera vamos a hacer alguna que otra fotillo ahí está si escucháis un clink es que estoy haciendo fotos es que me gusta mucho este tipo de animaciones a mí ole y ahora ya pueden bajar supongo que nosotros también que guapo que guapo se ve aplausos gente aplausos lo admito estos dos elevadores funcionan a las mil maravillas parece que Ann por fin ha hecho algo bien al contrataros quizás no tengamos que marcharnos de Sunrock después de todo bien ahora por mis chicos y yo por fin mis chicos y yo vale ha subido muchas cosas ¿eh? podremos volver a entrar a las ruinas ¿os gusta la minería? oye nos van a desbloquear la mina ya perfecto claro lo que mejor se nos da a los albañiles es picar piedra eso y construir claro creo que se me ha ocurrido como podemos ayudarnos mutuamente ¿queréis excavar? por supuesto vale a ver esto es importante las ruinas abandonadas son el orgullo de perforaciones de Upaula en ellas se encuentran recursos preciosos y reliquias del viejo mundo y están abiertas a cualquiera que tenga un pase vale vale con lo que recado con los pases nos podemos permitir prestar a cualquiera una mochila propulsora para salir de los agujeros si excavas demasiado profundo y un escáner para encontrar reliquias más fácilmente además a veces tenemos que contratar al cuerpo civil para que eche un vistazo y asegure que no haya incidentes podéis usar el martillo de pico para abrir túneles y excavar minerales y otros recursos preciosos vale todo lo que encontréis será vuestro pero como llevamos tanto tiempo sin poder usar el elevador mi chicos y yo vamos a tener que rompernos la crisma para recuperar el tiempo perdido así que si os apetece venderme algunos minerales perfecto vale vamos a excavar ¿no? ¿y cómo bajo? ah vale aquí vale vamos para abajo tenemos que es nuestra siguiente misión de hecho venir aquí abajo cuayito que nos caigamos vamos aquí dentro y vamos a las ruinas estoy en el piso 1 vale entrar espera entrar ah no restablecer entrar vale podemos encontrar cobre piedras batería viejas circuitos simples el fósil pez y la cabeza de toro wow tendría que ir al museo para ver lo del fósil gente pero voy a venir por aquí por las ruinas porque quiero ver qué tal están pero tenemos que ir al museo antes de adentrarnos mucho eh me da a mí es otra misión importante porque seguro que se nos abre un mundo de posibilidades nuevas tremendo gente que guapo voy ¿no? capa 1 reúne minerales de cobre 10 vale ahí estamos ya tengo 6 oye aquí hay un montón de cobre genial gente es una locura esto habla con rocky ahora hablaremos con rocky pero vamos a pillar el máximo posible ¿no? ya que estamos uy he cargado el suelo vale y puedo volar puedo volar que guapo gente vamos a pillar cobre vamos a aprovechar que estamos aquí en la mina vale aquí tenemos un poquitín más ya tenemos 50 y pico supongo que ahora se lo pondremos vender y así nos enseñará un poco el comercio digo yo a lo mejor no y bien y podemos picar lo que queramos realmente o sea no solo puedes picar donde te digan puedes picar donde quieras uy uy aquí hay más gente que guay encima con la mochila propulsora esta mola bastante vale esto por aquí esto por aquí también poco a poco gente ole y el último trocillo que debería ser este llevamos 104 que auténtica locura vale y ahora hay que salir de nuevo ¿no? capa 1 de 6 me da pena porque seguro que hay más cosas de hecho por aquí me puedo colar ostras que aquí hay más cosas ah hay trampas esto explota menos mal oh me han dado todo yo quiero explorar quiero explorar gente día de mina día de mina cuidado que no nos queda casi energía mira esto es una piedra batería hemos subido a nivel 7 oh esto no lo puedo pecar aún vale voy a ir a los diferentes sitios que hay vale inventario lleno ya vamos a subir vamos a subir porque aquí hay que venir con el inventario vacío y demás se nos está haciendo ya las 11-12 en el juego así que voy a salir voy a hablar con Rocky y voy a ir al museo antes de que sea demasiado tarde en general así que bien muy guapa me ha gustado buenas impresiones de la mina en general tremendo tremendo vale y como subo supongo que aquí ¿no? pimp Rocky ¿dónde estás compañero? ¿estás aquí dentro? voy voy Rocky voy ¿estás dentro o fuera? está dentro está dentro vale tenemos un montón de cobre no sé si nos vamos a hacer ricos o qué pero madre mía Rocky solo solo se ha quedado 10 vale esto nos será de mucha ayuda vale bueno nos ha dado un poquito de bueno 60 gols nos ha dado hola Faye ¿tú qué tal? vale sin más vale ahora tenemos que hacer la misión del museo sí o sí tenemos que hacer la misión del museito vale necesito hacer otro cofre vamos a pasar por el taller que tenemos que pasar sí o sí y vamos rápidamente al museo vamos a pillar la grava esta aunque a lo mejor no tengo oye ah vale ahora el tren es verdad que pasó a las 11 mira el tren gente como se va qué guapo está a lo mejor no tengo espacio para pillar la mayoría de cosas ah pues sí que he podido sí vale venimos por aquí y venimos aquí a ver necesitamos un tremendo cofrecito al mecenador mini quiero uno que no sea tan mini necesito madera madre mía no tengo madera para esto pero aquí he visto madera acabo de ver madera hace nada que la he ignorado pero verlo lo he visto aquí pero claro esta es con el hacha vale cuánto me dará solo uno residuo de madera pues esto es un poco pocho en verdad muy poquita muy poquita vamos a tener que ir al reciclador a lo mejor en el reciclador madera residuos de madera para que me dé madera no es lo más óptimo ni mucho menos yo creo de hecho es un poco tontería esto pero bueno que vaya haciendo y aquí también vamos a ir fabricando cosas supongo no aquí en la de delante residuo de piedra yo que sé en algún momento necesitaremos estas cosas así que vamos vamos a ello porque no vale vamos al museo gente vamos al museo y ya nos preocuparemos del inventario después tiene que haber algún sitio para vender cosas yo te digo la verdad no tengo ni idea donde debe ser tal vez en el gremio pero de momento nos vamos a centrar aquí aquí que tenemos mercamartillo vender ah bueno vender claro vender piedra no aquí tampoco depende de la tienda se podrá vender una cosa u otra no vale es que claro pero no sé qué cosas son de valor y cuáles no decídmelo en los comentarios gente si alguien lo sabe qué cosas debería guardarme sí o sí qué cosas pues son las típicas que hay pillas por pillar porque eso sí que me interesa bastante saber un poco eso vale vamos al museo son las dos del mediodía debería estar totalmente abierto y vamos a ver cómo se recuperan estos fósiles y lo que significa recuperarlos Katerina estás fuera pero Katori le he llamado Katerina hola Katori ¿qué tal? ¿cómo estás? sí ya por cierto en cuanto a relaciones ¿cómo vamos? nadie tiene ni un corazón conmigo creo que todo el mundo me odia más o menos Mian Mian es bastante amiga y Koki también vale máquinas de restauración necesitamos cinco discos que oye tengo cinco justos el fósil vale este lo tenía yo y este me lo dio ella perfecto restaurar vale ¿y ahora qué? hablar con ella supongo hola vaya pasada reliquia voy a exponerla en el museo hay un vídeo arriba a la derecha toma esto como agradecimiento sigue buscando reliquias cuando vayas por ahí cuando consigas un conjunto completo puedes usar la máquina para reconstruirla luego puedes exponerlas en el museo oye que guay vale pero ¿dónde la ha puesto? yo no la veo que la haya puesto supongo que la pondrá después digo yo y si entro otra vez bueno ya la veremos pero está guay es el museo si encontramos fósiles me ha molado la idea perfecto oye llevamos ya media hora de gameplay es que se me pasa volando es una auténtica locura vale ahora mismo como tal creo que no tengo ninguna misión así real ahora podemos conocer un poquito más la gente a ver si esa gente nos da nuevas misiones y si no supongo que al despertar mañana alguien me dirá algo 100% por ejemplo ¿esto qué es? ¿esto es lo del Ki? si esto es el centro de investigación de Ki quiero ir a las tiendas quiero ir por el por el paseo principal porque hay un montón de sitios que todavía no he tenido el placer de de ver de ver de entrar y de todo así que bien este por ejemplo peluquería de Pablo me he marchado en busca de inspiración la peluquería está cerrada hasta el nuevo aviso Pablo no casa no a la casa de alguien no quiero ir la verdad mira aquí podemos vender y comprar cosas el sastre wow es bastante caro todo tengo 813 y esto vale 814 en serio vale a ver podemos vender esto que ya no lo queremos porque tenemos una camiseta mejor pantalones espera estos pantalones desde cuando los tengo piel de animal de momento se puede vender yo creo espera confirmar vale hilo también todo de momento no sé si estoy vendiendo cosas muy de valor o no vale esto también fuera perfecto y si miro esto mi personaje tengo unos pantalones guapardos ahora esa es voy de veranito no gente me gusta por aquí que más hay taberna la taberna que también se puede entrar por abajo creo efectivamente y aquí tenemos donde está el alcalde se supone voy a ver que recetas puedo comprar extras y todo eso y mira aquí está el alcalde con Rocky que estará diciendo que hemos cumplido lo que tenemos que hacer ¿sabes? no me importa mucho parte del lenguaje de esa palabra M que siempre me llamas es bastante ofensiva de donde vengo ¿qué? palo de trapeador ¿de dónde eres? Mopperton ¿por qué tú? terminamos ese ascensor por ti exijo que trates al presidente con algo de respeto ¿no eras tú quien puso eso allí? fueron los nuevos constructores no te he visto mover ni un dedo sin duda alguien en un rol de liderazgo como usted por torpe que sea puede comprender el valor de una buena gestión la diferencia es cuando mis muchachos y yo terminamos un trabajo estoy allí con ellos hablando de eso te veré fregona la he llamado fregona tú espera no te vayas alcalde quería hablar con él gente a ver si me cuenta algo nuevo tenemos que ir al cartel este donde se supone que hay encargos pero no sé dónde está no podía mentir alcalde no me estás trolleando tú alcalde oye bueno si me trolleas pues me trolleas quiero ir a donde se supone que hay encargos que si abro el mapa a lo mejor lo veo en verdad las escaleras mundo acuático cajón taberna mercamartillo los animales el rancho el salón recreativo en el ayuntamiento a lo mejor está si no voy a entrar una última vez y si no voy para el ayuntamiento ya estaría si no no sé dónde está tendré que me lo tendréis que decir en los comentarios o tendré que buscar clasificación de los talleres voy el último oye voy el último que decís que decís mi alma está ganando también no me está gustando esto pero mira aquí está los encargos vale los he encontrado vale a ver mira a mira necesita me ayuda a cooper cristal vivi palos de madera botella de cerámica no sé cómo se hace la botella de cerámica vidria tampoco el más simple parece ser este al fin y al cabo palo de madera plazo para acabarlo tres días vale no lo voy a aceptar aún porque aún queda tiempo para pillarlo necesito conseguir mucha madera esto viene de la fragua vale y esto de la fragua vale necesitamos madera y necesitamos hacer cosas en la fragua vamos a chequear cómo se hace todo esto y aceptamos misiones porque tenemos que empezar tenemos que empezar a hacer misiones supongo que mañana cuando me despierto a lo mejor tenemos como otra misión principal pero tenemos que hacer encargos os recuerdo que tan solo podemos aceptar un encargo por día de momento se supone así que vamos para allá necesitamos un montón de madera para hacer cobertizos o sea cobertizos para hacer ¿cómo se llama? no me sale la fragua ah no me sale para hacer cofres y también necesitamos maderita para para encargos en general así que tenemos que buscar trozos de madera por ahí esto es de cobre pero bueno ya que estamos lo pillamos oye sí que llegas el problema es que no tengo energía ya hoy fuera bromas hoy apenas hay energía mira ya hay un poquito de maderita genial tengo que empezar a mejorar mis herramientas porque hay muchas cosas que no puedo pillar aún esta necesito mejorar mi hacha mira aquí sí que hay madera vale vamos a pillar un poquito vamos a pillar un poquito más de maderita ahí estamos y habrá algo más por aquí atrás no tiene pinta el bicho este que me cargó ayer esto es más piedra aquí sí que hay madera pero necesito un hacha mejor cuidado que aquí los enemigos no son muy amigables bueno por algo son enemigos supongo no veo casi nada de coger madera hoy tal vez deba irme a dormir y mañana será un día mejor a ver al fin y al cabo son las 7 de la tarde ya debería empezar a acercarme un poquito amigas un tesoro enterrado ¿no? ¿y cómo es un tierro eso? gente necesito una pala necesito una pala o algo ¿no? o sea lo he visto sé dónde está gente que alguien me diga cómo cómo pillar eso aquí hay como neumáticos también restos de caucho necesito mejorar el pico para esto así que lo puedo pillar en el montón de piedra vale mira me ha dado uno de madera perfecto tres de madera finalmente genial vale y lo último que vamos a hacer hoy es picar esto ay no sé si me da la energía me ha dado cero de energía no no puedo hacer nada necesito comer ¿me puedo comer esto? me ha dado muy poquito ¿y la miel? oye me da muy poco ¿no? de energía esto supongo que tengo que hacer mejores cositas nido de pájaros ¿qué he hecho con el nido de pájaros? le he vendido si le das clic se vende automáticamente ¿en serio? a ver inventario no a ver menú de funciones no sé cómo lo he vendido en plan si pongo el huevo aquí en el 7 ¿qué pasa? nada no pasa nada no estoy entendiendo mucho esto es lo de vender y todo eso tendré que investigar un poquito más hola fey me voy a casita que ya es hora mira faltan encima 10 segundos para que esto termine vale vamos a pillar todo me han dado dos palos de madera genial con el resto de madera que he pillado voy a hacer un mini cofre de estos de hecho de momento uno pero a lo mejor debería hacer dos y por aquí ¿qué me dan? pues mira ladrillos piedra genial vamos a pillar los de caucho por ejemplo también para que se vayan haciendo y por aquí vamos a poner los mecánicos también para que se vaya haciendo esto genial gente vamos a mimir vamos a poner el cofre en su sitio vamos a ordenar un poquito todo y pues bien otro episodio que está llegando poco a poco a su fin vamos a colocar esto pues aquí al ladito bien y vamos a dejar esto esto no, espera esto no esto, esto, esto esto, esto cositas que no sé muy bien para lo que sirven de momento esto el mármol me tengo que acordar que tengo mármol aquí porque luego seguro que digo ¿y esto? ¿dónde estaba? vale el resto más o menos de cosas creo que sí que son útiles ordenar autorrellenar ordenar autorrellenar perfecto pues bien gente toca ir a mimir un día más y espero que os haya gustado el episodio de hoy si es así dejarais vuestro tremendo like hemos acabado la misión grande la misión principal hemos ido también a la secundaria del puente hemos ido también a la secundaria del museo hemos completado varias cositas en general hemos mejorado hemos crafteado cositas así que la mina también la hemos bloqueado espero que os haya gustado si es así lo he dicho dejar vuestro like y por supuesto suscribiros activar la campanita para no perder los futuros vídeos y nos vemos muy prontito con más gameplay de My Time at Sunrock chao chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo